De manera absoluta la candidatura de Enrique García Porque tenemos que ganar de manera confundente Para nosotros ser el gobierno y ganar las municipales En el 2020 tenemos que ganar y crear un precedente el sábado 7 de diciembre Enrique García será el candidato de la ciudad ¡Unidad! 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 ¡Sueles un! ¡Sueles un! Muy bien Amigos y compañeros Hoy, yo lo dije esta mañana cuando llegué a Omar A su padre, que era un amigo mío, su padre también Que hoy nos vamos a elegir un candidato que representara el partido A dos castigados Pero que la unidad se antonía ante cualquier resultado Y le dije a él Que si él ganaba Le daba un abrazo y levantaba la mano Y que iba a estar al lado de él Hasta el 7 de diciembre que ganemos Para sacar a su luz del colegio Que lo llevamos nosotros y somos los culpables de tenerlo ahí Y tenemos la responsabilidad de quitarlo, de sacarlo también La unidad se impone Y será una plancha consensuada del partido revolucionario moderno ¡Unidad! ¡Unidad, unidad, 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 unidad!